Historia del automóvil Cuando se inventó la rueda hace aproximadamente 5.000 años en Mesopotamia, hubo mayor comodidad de transportarse y las relaciones comerciales se facilitaron entre naciones cercanas. Pero no fue hasta 1478 cuando Leonardo da Vinci realizó un bosquejo de un transporte llamado Estudio per carro automotore. En 1680, el científico Isaac Newton presentó un diseño de un transporte de cuatro ruedas en cuyo centro se encontraba una caldera esférica con un enorme quemador debajo. En 1885, el ingeniero mecánico alemán Karl Benz diseñó y construyó el primer automóvil práctico impulsado por un motor de combustión interna. Al año siguiente, recibió la patente para un vehículo de tres ruedas que utilizaba gasolina. Karl Benz, quien fue el primero en integrar un motor con un chasis, fundó una compañía, la cual se convirtió en la mayor fabricante de automóviles. Mientras tanto, al otro lado del océano en los Estados Unidos, Henry Ford inventó una línea de ensamblaje que instaló en su planta Highland Park de Michigan. Su innovadora cadena de montaje redujo considerablemente el tiempo de producción de los automóviles. Por ejemplo, el famoso modelo T de Ford era armado en 93 minutos. Más de 15.000 autos fueron vendidos a lo largo de 19 años. En los años 20, encontramos a los modelos más conocidos de esa época, Austin 7, el Bugatti tipo 35 y el Ford modelo A, el más vendido en su era. Ya en 1934, comenzó a producirse en Alemania el automóvil más famoso de la historia, el Volkswagen Sedán, más conocido como Bocho o Escarabajo. En 1961, fue presentado el Jaguar tipo E, que fue un ejemplo para el diseño y la innovación de toda una década. Al año siguiente, apareció el Ferrari 250 GTO, el primer superauto que dominó en todas las carreras automovilísticas de la época. Actualmente, en Guayaquil, según cifras de la Asociación Ecuatoriana Automotriz, entre enero y mayo del 2008, un total de 13.350 vehículos fueron matriculados. La tecnología del siglo XXI busca una mayor eficiencia con un menor consumo de combustible. Los diseños de las carrocerías también han cambiado. Los estilos de moda son una extraña combinación de vehículos de lujo y deportivos.